Yo no puedo negar Que te quise Yo no puedo negar Que te amé Te entregué Todito el corazón Todito mi querer Y todita mi fe Por eso no comprendo Cual fue la situación Que te hizo cambiar Que te hizo alejar Oh que mal te hice yo Pero si Yo puedo comprender Que tus tiernas caricias No fueron verdad Porque todo Tu amor fue una traición Fue mentira Tu duece y gran amor Me juraste Con tanta devoción Me engañaste lo más Que pudiste fingiendo Alegrías En mi corazón Porque todo Tu amor fue una traición Fue mentira Tu duece y gran amor Me juraste Con tanta devoción Me engañaste lo más Que pudiste fingiendo Alegrías En mi corazón Pero si Yo puedo comprender Y yo puedo comprender Que tus tiernas caricias No fueron verdad Porque todo Tu amor fue una traición Fue mentira Fue mentira Fue mentira Todo ese gran amor Fue mentira Me juraste Con tanta devoción Me engañaste lo más Que pudiste fingiendo Alegrías En mi corazón Porque todo Tu amor fue una traición Fue mentira Tu duece y gran amor Me juraste Con tanta devoción Me engañaste lo más Que pudiste fingiendo Alegrías En mi corazón